Hola a todos, y al final la serie ya está confirmada, yo tengo mis contactos, y esto dice así, tenemos muy buenas noticias, DreamWorks anunció que pese a la pandemia que ha paralizado al mundo, continúan con los planes de nuevas series y películas, ahí es donde entra una próxima serie spin-off que se estrenará en Netflix aproximadamente en abril del próximo año, recordemos que Netflix y DreamWorks ya habían trabajado en cómo entrenar a tu dragón con la serie de dragones carrera al borde y eso todos lo sabíamos, en esta ocasión Universal Studios se ha unido con DreamWorks y Netflix para traernos una serie que muestra la vida de Hippo y Astrid junto con sus hijos y claramente a Chimuelo y a sus bebés, algo que ya habíamos visto en el cortometraje de Homecoming, pero ahora con al menos dos temporadas confirmadas, o sea que la información que les di el día de ayer es 100% real y no fake, sígueme en el canal para tener más información de esta nueva serie, esto es animación.